Bueno, secretario, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Narciso, y buen día a la derecha. Un gusto estar un sábado comunicando las novedades del ejercicio del municipio, así que bueno, estamos acá presentes. Gracias, ¿eh? Gracias a los amigos de FEMI Libertad también que nos están retransmitiendo. Intendente, ¿cómo empezamos el año? ¿No se tomó vacaciones esta vez? Todavía no, bueno, va a llegar un momento que me voy a tener que tomar unos días porque después esto castiga el trajinar, castiga el descanso físico y psíquico, ¿viste? Tenemos que tomar, todas las personas corresponden tomar unos días de vacaciones. Y durante todas las vacaciones de enero, febrero, hasta la fecha, uno está todos los días en el municipio. Sábado, domingo, fiesta, lo que sea, uno está siempre en el municipio porque siempre hay cosas que atender, urgencias, lo que sea. El personal ya se fueron reincorporando todo a partir del primero de febrero. Algunos tienen más días y se van a seguir incorporando los días que les correspondan. Pero ahora está funcionando a pleno el municipio. Con actividad normal, digamos, ¿no? Como, bueno, de habitual ya a partir de febrero, mediados de febrero, ya la actividad se normaliza. Bueno, acá mayormente no suele haber paro de los empleados municipales, por la buena relación que hay con la patronal, que vendría a ser con el Ejecutivo Municipal. Hablábamos hoy en el inicio del programa, cómo está hoy el tema paritario. Los empleados municipales han llegado a un acuerdo, uno de los gremios que ya acordó y no hay, no van a ser manifestaciones. Como es nuestra política con el personal, es primero atender la necesidad del personal de la municipalidad, que es la que atiende a su vez a toda la sociedad, a todos los vecinos. Y siempre hay un acuerdo y de acuerdo a la necesidad que tiene el municipio, algún problema que tiene algún personal, también el municipio colabora para poder ayudarlo. Así que estamos mancomunados como una familia que trabaja organizada. Así que en ese sentido seguimos y el tema de, una vez que están las paritarias, no hay nada atasado del personal que se le deba. Y siempre, hoy puntualmente, las paritarias van a marcar exactamente el porcentaje que corresponde y así será abonado. El pago de sueldo está garantizado, sé que hubo recorte en la coparticipación, es importante aclararlo porque tal vez la gente no sabe, el común de la gente. Sí, bueno, hablamos de la coparticipación nacional. El 15 de la coparticipación de la primera quincena de enero, que llega el 20 de enero, llegó 31.700.000 y pico mil pesos. Y en la primera quincena de febrero, que llega el 20 de febrero, llegó 20.200.000. Llegó 11.500.000 menos de la coparticipación nacional. Ahora, la provincial, estamos bien. De acuerdo a las pautas que se venían manejando y a los compromisos que había, el gobierno está cumpliendo. Así que también cumplió con el tema de los fondos de obra menor y gasto corriente, ingresó los fondos y bueno, con esos fondos se pagaron deuda porque para gasto corriente y se compró materiales para un barrio que estaba comprometido en ese momento, que es para la luz y cordón con esto. Y una parte de completar ripio de una escuadra. Intendente, ¿cómo está hoy la relación con el gobierno hablando de coparticipación y además con el gobierno provincial y el gobierno nacional? En medio de que hace horas nada más, los gobernadores, juntos por el cambio, incluido nuestro, Maximiliano Pujaro, salieron con un contundente comunicado en contra de Javier Milei, poniendo en ultimátum prácticamente su relación con el actual presidente de la República. Bueno, como es de público conocimiento, un presidente que se pelea con todos los gobernadores, qué contacto podemos tener nosotros con un presidente, un ministro que saca una medida que lo desconoce y si lo desconoce lo echa, así que no hay una organización, no hay un gobierno nacional organizado para cumplir con lo que la ley marca, la constitución marca, porque todos los gobernadores que le están reclamando, le están reclamando lo que le corresponde por ley, nada que sea una excepción o algo por el estilo, todo lo que le corresponde por ley. También vemos los recortes que hay en salud, en educación, en la obra pública que se paralizó todo. No quisiera estar en sus zapatos, le decía el intendente Ocampo este día que hablábamos así, también en una charla como la que tenemos ahora, le digo, no es buen momento para ser político porque te recortan de todos lados, ¿cómo la dibujas? Y bueno, vos, uno está en una administración que uno tiene su año en esto y vos tenés que programar de acuerdo a lo que ingresas. Por ejemplo, este mes nos castigó porque nosotros ya programamos de acuerdo al ingreso nacional del mes anterior, pero te sacaron una tercera parte y esas terceras partes son compromisos que hizo con los proveedores y todo el operativo que hace el municipio de Odiario, más que nada el combustible, más que nada el medicamento, con lo que están los medicamentos hoy. Y bueno, yo a la persona que viene a mi oficina, yo le muestro los papeles, le digo, esto no son las cosas que yo te digo. Fíjate acá qué es lo que dice y qué es lo que ingresó en enero, qué es lo que ingresó en febrero. La parte nacional, ¿eh? Claro. Y vos decime, ¿qué puedo hacer yo con un presupuesto de 11 millones y medio o menos de un mes para otro, donde todo volvió a aumentar? Desde los medicamentos que aumentan semanalmente, el combustible que aumenta semanalmente. Así que, y bueno, hay que ajustar lo que en este momento es lo que realmente necesita la gente o lo que tiene que operar en principio. Bueno, uno quiere hacer muchas cosas y por ahí está atado y uno tiene la esperanza que este gobierno nacional reaccione para el bien de la gente. Porque hasta ahora para la gente no hizo nada. Intendente, también vale la pena aclarar que con la coparticipación se paga, bueno, todo lo que son las exigencias tributarias al municipio, aporte, seguro, no solo lo que parte o financiar parte de la obra pública o el gasto corriente que tiene. No, 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 todo. El seguro, la RT, la jubilación, la obra social, aparte del sueldo. Así que no, es un movimiento grandísimo de contabilidad que tenemos que manejarlo con la gente especializada que tenemos y que, y bueno, se tira para adelante y vamos a tratar de seguir administrando lo mejor posible. Hoy, ¿las cuentas cómo están? No, hoy en las cuentas no hay deuda. No hay deuda. Así que, como siempre uno, y si hay una deuda que son 30, 60 días, con el comercio se habla y se arregla. Pero hoy deuda, deuda no hay. Intendente, el año pasado se anunció la motoniveladora, que la verdad pasada, usted había comentado, no al aire así, sino privado, que va a llegar este año, que ya está pagado eso, ¿no? Eso, gracias a Dios, se compró allá por noviembre, por ahí creo que llegó, cuando se hizo el proyecto que nos daban hasta 75 millones de pesos del Ministerio de la Producción de la provincia, que la Nación le daba a la provincia, que ahí en ese momento se fue Julián Mayor, nuestro concejal, y Hernán Cermés se fueron en un operativo que era una exposición. Y que estaban los dos ministros, bueno, ahí, y estaba el gobernador Perotti en ese momento. Ahí en ese momento hicieron un compromiso. Bueno, se hizo los trámites, todos nos dieron un plazo para pedir los presupuestos, y se hizo un presupuesto en ese momento de una PAUNI motoniveladora 180, que daba para los 75 millones de pesos. Claro. Dos meses después, cuando vino los fondos para comprar la motoniveladora, por supuesto, los 65 millones de pesos. La motoniveladora 180 la valía mucho más. No dio para comprar la motoniveladora 160, pero, aparte de eso, había que poner un monto de 3 millones de pesos más, la diferencia que había todavía, con la más chica. Y bueno, la empresa dijo, bueno, sí, cuando le entregamos que nos den la diferencia. Y hablé con la empresa, con el vendedor, y la fábrica estuvo cerrada todo enero para darle, como hacemos nosotros a todo el personal de planta, darle las vacaciones. Claro. Y se fueron, se incorporaron en febrero, así que de febrero en adelante nos van a entregar la máquina. Así que, en principio de marzo, o fin de marzo, en algún momento, tendremos la máquina nueva, cero kilómetros. Y tenemos que pagar la diferencia esa, que se actualizará, no sé lo que dirá la fábrica, pero eran 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Bueno, secretario, vamos a cambiar la cámara a este otro lado. Hoy, carnavales, contra Libra Tuita. El 24 de febrero, la segunda fecha de carnavales, en el Corsoro, Montpulcay y Moreno, desde ya, invitamos a toda la población a concurrir, a las familias, por supuesto que tenemos también siempre visitas de nuestros vecinos, de Basair, Campo Ardi. Había gente de Campo, de Las Toscas, de varios lugares la vez pasada. Así que, yo creo que esta noche, si Dios quiere, va a ser una noche espectacular de cierre, de carnavales. Ampliamente se superó, digamos, el año pasado. Esta fue mucho más organizada. Es fruto de que las comisiones, las personas que trabajan en las comparsas, realmente se ve que le han puesto muchísimo de su tiempo y de su creatividad. Así que, hemos tenido una primera noche espectacular. Y yo creo que hoy va a volver a repetirse, a mejorar todavía el espectáculo. Y, bueno, esperamos que la gente concurra, que colabore con las comparsas. También, un párrafo aparte para las murgas, que han divertido a la gente. Ambas murgas, que son de las expresiones más populares y, digamos, históricas también, porque estas murgas ya había en otras épocas, que había el carnaval. Y, bueno, así que la gente se sigue prendiendo a estas cosas para disfrutar de esto, que es una fiesta popular, que el municipio aporta para la organización total, que aporta para que se realicen, con la seguridad, con los seguros del espectáculo, con el armado del predio, la colocación de reflectores. Van a ver que hoy, inclusive, se han colocado más reflectores por seguridad. El escenario, el sonido, todo lo que hace para que la gente vaya, se siente y disfrute de un espectáculo gratuito, máxime, que sabemos que en estos tiempos de crisis, digamos, por ahí la estamos pasando un poco mal, económicamente o más o menos, como sea la situación de cada familia, pero esto se le brinda para que, por un lado, las comparsas muestren lo que es la cultura florentina, el brillo, el esplendor que tienen las comparsas y la participación que esto da a muchos chicos y chicas. Y, por otro lado, que la gente pueda olvidarse y sentarse y disfrutar de su sobrino, de su vecino, de su hijo bailando, hija bailando, digamos, en ese curso, que siempre es un orgullo para cada familia. Ustedes venían en el colectivo y gente que ya venía de Ocampo también a quedarse el fin de semana, porque el fin de semana con actividades en Florencia, una de las pocas localidades que va a tener los dos días de actividades, porque esta noche están los carnavales y mañana está la Liga Regional de Volei, que aglomera a equipos de Florencia, Las Toscas, Villocampo y equipos del Chaco también. Sí, también tenemos la segunda fecha, digamos, de la Liga Florentina de Volei, que se ha hecho, se empezó a, el año pasado ya hubo alguna experiencia, pero ahora se está haciendo como campeonato, son cuatro fechas, esta es la segunda, se hace en el playón municipal, también invitamos a todos los chicos y chicas que quieran pasar un domingo, por ahí no hay cosas para hacer, yo sé que hay actividades de las 9 de la mañana en adelante, por ahí el fuerte se hace a la siesta, a la tarde, donde hay equipos de afuera, creo que de Ocampo, de Las Toscas, a Zahil, que van a participar, se hace al que le gusta el Volei, una competencia bastante interesante, así que también el municipio apuesta a esto, también estamos en varios barrios, tratando de armar torneos, estuvimos la vez pasada en el playón, hay un playón deportivo en el barrio Santa Rosa, el cual ya está para inaugurarse, tuvimos una reunión con los vecinos, para ir organizando su funcionamiento, su uso, y ese también va a ser otro punto, para que se desarrollen las actividades, no solamente en el bóler, en el fútbol 5, que se puede hacer ahí, sino que hay posibilidad de hacer aeróbic, gimnasia, y un montón de cosas, que en estos barrios nuevos, que tienen cantidad de familias, que se incorporan al eje urbano, van a ser importantes. ¿Dónde es todo, Secretario? Es el barrio Santa Rosa, Ah, Santa Rosa, claro. Allí en Las Malvinas, donde están los programas de viviendas nuevos, que hay alrededor de 50 o 60 viviendas nuevas, en esos barrios, más en la obra de agua, que se hizo sin agarrar el año pasado, así que el municipio ha trabajado mucho, y lo que faltaba era el equipamiento deportivo, y hay una plaza de lista nueva, un equipamiento deportivo, que se gestionó en el desarrollo social de la nación, y está para inaugurarse. Hablando de obra, el polio deportivo, también una obra que viene hace rato, se financia, más o menos, en cuanto a lo que corresponde al municipio, obviamente, que uno siempre menciona el aporte, que hizo en su momento las escuelas de Florencia, porque si no, algunos directores se enojan, más que nada en las redes sociales, por eso uno aclara. Hoy también una obra que está avanzadísima, en el calculo, ya está por inaugurarse. Lo que le digo siempre, que la iluminación que está en el Corso de Rombo, los reflectores, fueron comprados ya hace un tiempo, esos son reflectores profesionales, van a ir a parar a las canchas, inmediatamente después de que se terminan los corzos, en la semana siguiente, tenemos los cables, tenemos todo para el tendido, van a ir a parar a las canchas, del Polideportivo Municipal Nuevo, toda la parte de Ilicia, que tiene baños para mujeres, baños para varones, vestuario para visitantes, vestuario para locales, hay un depósito, hay un bufet, todo está preparado para funcionar, y poder recibir, y hacer, organizar un evento allí, yo creo que era una de las cuestiones, que por ahí, mucho tiempo se decía, ¿por qué Florencia no tiene su Polideportivo? ¿Por qué no? Porque primero tenía que estar, era la gallina al huevo, tenía que estar en los terrenos, teníamos que tener espacios, teníamos que tener, disponer del crecimiento de la ciudad, para poder ubicar un Polideportivo de esas dimensiones, tiene 4 hectáreas, un poquito más, y nos faltaba el lugar, localizar el lugar, no es fácil decir, bueno, hacemos el Polideportivo, cuando no había terreno, ni siquiera se podía pensar dónde hacerlo, hoy tenemos el terreno para desarrollar allí, donde también está la reserva, la reserva municipal, el predio de la, digamos, de la cancha de carrera, típico, pero ahí tenemos para desarrollar, el 30% de la, del eje urbano, para futuras viviendas, para, para equipamientos nuevos que hagan falta, el crecimiento del cementerio, y obviamente, este Polideportivo que estamos hablando, que va a ser, muy útil para, para todos los deportistas. Sin lugar a la duda, con todo lo que eso implica, más que nada, con 9 medicinos dirigentes, decirle, cuando vos tenés un chico en la adolescencia, ya en la niñez, y te voy a dejarlo, que haga deporte, que haga actividad lúdica, para el padre, un gran alivio, para el padre, el tutor, la madre, el abuelo, que esté a cargo del chico, y eso también se trata. Y, en esta última semana, se conoció, se llegó a la firma, del gobierno de la provincia, con la agencia, creo que digo bien, agencia, agencia francesa, es una agencia francesa en definitiva, que va a dar un préstamo, bastante interesante, que va a beneficiar a Florencia. Esto es algo que ya venía de la gestión anterior, de la gestión de Omar Perotti, de hecho, Omar Perotti estuvo con Puyaro, en esta firma, y a Florencia le correspondería, parte de esos fondos, que ya fueron en su momento gestionados. Parte, y parte muy importante, porque hay, desde el puente del Chará, toda una infraestructura de turismo, en la costa del puerto, desde Aula, hasta para dar clase de diversidad, los baños, salón Zoom, oficina para turismo, y después una infraestructura hasta en la localidad, para transporte terrestre, un montón de obras está incluida. Esa obra, no sé si se acuerdan la gente, vino el año pasado, en febrero, un equipo de consultores de Francia, que eran para hacer el estudio, un relevamiento, estudio de toda la zona de la costa del Paraná, para la diversidad, y para la protección, y la protección turística. Bueno, en ese momento, estaban también, el tema de la, de hacer los parques, los parques nacionales, y la reserva natural, todas esas cosas, y hay que tener en cuenta, que en ese momento, el consejo presidente, Fabio Villa, se opuso a eso. Se opuso, él personalmente, se opuso a este proyecto, y hoy quiere ser el padre de la criatura, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Sí, tiene la sensación muy obligada. este, se manifestó de esa forma, este, el consejo de oposición, al proyecto este. Hoy, que, este, lo, lo tardaron, en poner en la Cámara de Diputados, el, la ley esta, claro, porque, no lo iban a aprobar, porque, por la oposición, bueno, pero ahora, este, Pujaro, tiene el más oído, manifiesto, y lo aprobó, y lo va a ejecutar. ¿Y el ministro de...? Por eso, Pujaro, este, lo, lo invitó a, 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 en la firma del convenio, porque, es bueno que, uno que inició en la gestión, y el que, y el que después lo inaugura, este, lo invita al anterior, si fueron gestiones de los dos. Fueron gestiones de los dos. Totalmente bueno, eso me parece un gesto más que bueno de Pujaro, y que haya convocado, pues, a toda la Cámara de Diputados y Senadores, a una cena donde, de Cámaradería, para poder, este, festejar esto. Tal cual, que es, que significa, y mucho para el crecimiento norte de Santa Fe. Bueno, Florencia, la verdad que, en este sentido, va a ser muy beneficiado, porque ahí también estaría el financiamiento, pero el puente del Chará. También, está incluido toda la, la infraestructura, que lo principal, en este momento, es el puente y el camino. tiene su aliviado de levantar, hacer ripiado, todo. Bueno, vamos a ver, hasta dónde le dan a Florencia, porque, tengo entendido, que va a haber una, readecuación, para ampliar distintos distritos más, para darle beneficio. Así es bueno, lo que nos tocará, nos tocará. Intendente, la idea es, al menos, poder llegar al Paraná, y que esto sea un polo turístico. Digo, en el caso de Ocampo, dicen que apuestan, y que está decidido Puyaro, a activar el puerto, y que este préstamo, le alcanzaría, para activar el puerto. Ocampo, también está incluido, en el proyecto este. Ocampo, está incluido, en el proyecto este. Florencia, tiene un avance, bastante importante, porque ya se hizo, el puente del 5, se hizo la electrificación, que es fundamental. Sí. La electrificación, eso es fundamental, para un centro turístico. Ollón, el turismo, por más que sea, la naturaleza, todo, cuando hay un descanso nocturno, por lo menos, quieren estar en un lugar, este, seguro, y, para descansar, y estar tranquilo. Estar tranquilo, poner un aire, cargar el celular, la computadora, lo que sea, es fundamental. La vida gestione también, porque, creo que la empresa personal, instale una antena, y el mejor. Está la gestión, para traer la antena, para hacer un radio, de 10 kilómetros del centro, para que tengan, este, una, señal, este, para internet, para, este, el whatsapp. y, también, la otra novedad, la otra novedad, que me hablaron, Quintar, que es uno de los, este, de prefectura, de Reconquista, que siempre estuvo en la gestión, esta, para hacer el, el puesto, de prefectura, de prefectura, que vienen, me va a avisar, que día, vienen con un equipo, para, este, de posesionarse puntualmente, donde va a ser la, el, el lote que, el municipio, le, le donaría, a, a, a prefectura, para que haga su, 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 su destacamento, su cuartelo, como le quiera llamar, este, y eso es muy importante, porque, para más seguridad, a la zona, que tenga, un, una fuerza de seguridad, en, en el, en el, en el puerto, yo me acuerdo, cuando se publicó, se decía, no, ahora no van a sacar los carpinchos, las cotorras, los loros, pero, si voy a tener una persona, Dios no lo permita, que se ahoga, tenés que pedir, consulta, reconquista, o si no, avista, para que mande a la prefectura, y bueno, obviamente los bomberos que colaboran, pero también es por la seguridad del común de la gente, y es la autoridad encargada de custodiar los ríos. Totalmente, el hecho de que la presencia ya te marca la seguridad, ya vio, aparte, después no como tienen que proceder, que tienen su protocolo de procedimiento, y, y que es una garantía, eso, que es una fuerza de seguridad, que es una fuerza de seguridad. Así que bueno, vos ponés en cuenta, que esté prefectura, tenés la luz, tenés toda la infraestructura, que puede llegar a dar, este crédito, este, que ya está aprobado, firmado el convenio, cuando lleguen los fondos, cuando se inicia, no sé, pero el futuro de eso, este, hay que tener en cuenta, lo grande que va a ser para, para Florencia, y toda la zona norte. Tal cual, que es generar fuente de trabajo, lo que uno siempre remarca, sobre todo las cosas. Secretario, ¿no es? No, no, eso es lo que vos decís, fuente de trabajo, una de las cuestiones, que reclama, la, reclama nuestro vecino, o sea, eh, la gestión municipal, siempre apuntó a eso, cuando, cuando se convierte, Florencia en ciudad, que hace solamente, seis años, yo siempre hago la comparación, desde 2017, está funcionando, como, como municipalidad, son seis años, y algo, y dos meses, ponerle que, que es ciudad, la, nuestra localidad, y esto lleva a un proceso, que tiene que tener una gestión firme, y con los objetivos claros. Uno de los, este, objetivos, era, este, generar trabajo, por eso que el intendente, y todo su equipo, está poniendo, y puso, durante la gestión de, de pilote, y ahora, con Puyaro, toda la, la intención, de que se desarrolle, lo que es el, el turismo. Hacían falta los puentes, hacían falta, eh, la energía, este, hacía falta, que ese lugar, pueda generar, expectativas, que vengan, ya venían muchos turistas, porque hay, un esfuerzo grande, del sector privado, pero, realmente, eso merecía, un acompañamiento, de la gestión, tanto provincial, la municipal, siempre insistía, en el tema de las energías, de los caminos, de los puentes, por una cuestión lógica, no, no es, llevar una luz allá, es llevar, trabajo, es generar trabajo, no solamente, en el puerto de Piracuá, sino, en todo lo que respecta, a nuestra ciudad, que es la entrada, del posible flujo, o el flujo de turismo, que viene de nacional, e internacional, con esto, con la agencia, francesa, para el desarrollo, en convenio, con el Ministerio de Ambiente, lo que garantizamos, es que también haya, un flujo internacional, de turistas, eso, bien aprovechado, para cada emprendedor, que quiera, este, generar trabajo, va a ser interesante, para toda nuestra comunidad, y era uno de los objetivos, que tenía la gestión del negro, el tema de generar laburo, siempre demandaron, por ahí, quiero también decirle, que está, el tema de la infraestructura, de la localidad, como ciudad, que necesitamos, mejorar, y la mejoramos mucho, con iluminación, con los cordones, con eliminar la cuneta, con tener calles, sin costo para los vecinos, con comprar nuevos terrenos, el otro, era la demanda, de terreno, la demanda, de muchas familias, que no tenían, vivían el abuelo, el padre, y el nieto, con su familia, en los mismos terrenos, hoy, hay una expectativa, grandísima, a partir de que, se adquirieron 56 hectáreas, de las cuales, ya se preservó 26, para la reserva, una reserva, que está siendo visitada, cada vez por más gente, y reconocida por más gente, a nivel provincial, y no, pero también ahí, reservamos las hectáreas, que tienen que ver, con las futuras familias, como esto eran, digamos, nos cedieron los derechos, y acciones, de los terrenos, el municipio, hace cuatro años, viene invirtiendo, para lograr, que pase al municipio, ya es terreno, inscripto, desde la municipalidad de Florencia, quiere decir, de la ciudad, o de la ciudadanía, y ahora, se está invirtiendo, fuertemente, el intento, lo va a saber decir, en que, mensurados los lotes, trazadas las calles, terminado, todo lo que se necesita, para continuar, con la generación, de proyectos de vivienda, la generación, de extensión de redes de agua, y de luz, todo lo que necesitamos, era la otra, pata que necesitábamos, o sea, el crecimiento, territorial, para el núcleo de la ciudad, el trabajo, y el crecimiento, y la mejora, de las obras públicas, para mejorar la infraestructura, muchas veces, y lo va a contar, en anécdota, el intendente, le dijeron, ¿querés el puente, o querés el pavimento? Hay decisiones, que se toman a veces, y significan, por ahí, la crítica de muchos, que no saben, qué significa el puente, el puente, significa el futuro, el trabajo, la creación, y la posibilidad, que Florencia, se conozca, a nivel nacional, y provincial, y ahora internacional, si no tenemos esa visión, de que hacia dónde va, la gestión, es difícil, que nos vamos a poner, en contra de conservar, de la preservación, de la naturaleza, como pasó, con el consejo, contra la preservación, de estos proyectos, de conservación, en realidad, estamos preservando, algo, que a nosotros, como vecinos, a todos, les va a servir, para una posibilidad, de desarrollo, para sus hijos, para que puedan, si se especializan, en el turismo, si saben lo que tenemos, si conocen, lo que tenemos, en nuestra localidad, van a saber, que tenemos una riqueza, muy grande, así que bueno, hay que entender la idea, y hay que saber, que el gobierno, y la gestión, de Negro Coahín, tiene, y su equipo, tiene, este, los objetivos, bien claros, cosas que yo, no sé si lo tienen, a veces por política, nos ponemos de cosas, que son fundamentales, para nuestra sociedad, también aclarar esto, lo que decía, es cierto, hace falta, pavimento, uno dice que no, pero, con la posibilidad, de hacer más infraestructura, en la zona, de la localidad, digamos, de Florencia, permite generar más fuentes de trabajo, yo siempre, siempre digo, que hay que pensar, qué es lo que necesita la gente, necesitamos pavimento, pero necesitamos más el trabajo, o sea, necesitamos generar trabajo, y todas estas cosas, no son fáciles, o sea, hay que tener convicción, y saber, hacia dónde van las inversiones, y saber, para qué se hacen las inversiones, o sea, este, me tocó a mí, estar en cierta oportunidad, en un equipo nacional, y donde, me preguntaban, y dónde estaba Florencia, y yo lo único que buscaba, eran las páginas, donde se veía el río, el pescado, el turismo, y eso es lo que nosotros, tenemos como potencialidad, y lo otro, que lo dije la otra vuelta, que es nuestra potencialidad, tiene que ver con el valor, de nuestra gente, la forma de ser, que visita, sabe que el florentino, es muy amable, muy respetuoso, y yo creo que eso, es la segunda, o la primera parte, que tiene Florencia, es que su comunidad, tiene una calidad, una calidad humana, que la gente, que viene a visitar, la reconoce. Secretario, el tema de vivienda, que estuvo, estuviera recorriendo, recorriendo el lugar, la comisaría y demás, ya está, lo voy a dar después, de consultar el interés también, pero, ya está prácticamente listo, bueno, comisaría no, pero sí vivienda, ya está para ser entregada, prácticamente. La recorrió, bueno, eso lo determina, la dirección provincial de vivienda, tuvo una recorrida, la inspección, hace una semana y pico, nosotros estuvimos presentes, con el ingeniero, Iván Gil, y bueno, con algunos representantes de la empresa, porque recordemos, que esto fue licitado, por una empresa constructora, la parte de las unidades habitacionales, aparentemente, están listas, lo que nosotros, estábamos haciendo, es la obra vial, digamos, tratando de iniciar, y de darle la finalización, a esa parte, que era la que estaba trazada, en coordinación, con la dirección provincial de vivienda, en lo cual, tomó la aposta, el intendente, y estuvo, en la gestión directa, para que esto suceda, así que nosotros, solamente, desde la parte de infraestructura, de horas públicas, se trabajó arduamente, y tenemos ya, el 80% de los cordones, con esta terminado, 100 metros de calles, ripiadas, y bueno, hay que esperar, también, con respecto al ripio, que la empresa, entregue las piedras, para hacer la otra parte. Bueno, en lo que respecta, el tema de dengue, que, frente a todos, algunos que otros casos, la página, frente a todos, siempre publicamos, los bloqueos que nos hacían, que es lo que indica, el protocolo del Ministerio de Salud, ¿cómo se viene trabajando ahora? El tema del dengue, mira, estamos trabajando, en forma conjunta, con el hospital, todo el año, hay un equipo, de chicos, que, toda la semana, hacen, recorren, distintos barrios, donde, van, concientizando, la gente, del tema del dengue, los, los cacharrados, se hicieron, totalmente, de acuerdo, en lo que, marcaba el protocolo, durante el año, este, la fumigación, se deben hacer, de acuerdo, lo que marca el protocolo, no es fumigar, por fumigar, después la otra, cuando hay casos, este, el equipo de, de, de salud, del hospital, junto con los chicos, hacen, el, el encierre, de la, de la, de la familia, esa, que está, con dengue, y, se cumplió todo, yo, he visto, un, en las redes sociales, de, de lo que puso, este, de Sequeira, un total mentiroso, de caradura, con esas cosas, que no tiene información, de nada, por chisme, o no le interesa, el tema, o le, o le interesa, escrachar, al, a, la gestión, del hospital, del municipio, el tema de, de salud, se está trabajando, como corresponde, que él diga una cosa, ya es, este, totalmente, falso, la realidad es otra, estamos trabajando, de forma normal, con, con el director, del hospital, mancomunado, con el equipo de salud, y más los chicos, que trabajan, este, que, 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 la municipalidad. Intendente, el tema de la comisaría, que usted destacó, la primera vez que le voy a charlar, con, con, con usted, destacó, eh, sí, la colaboración, vendría a ser, sería el término adecuado, de Alicia Paulone, eh, para poder llegar a, faltaba, creo que una, firma, que era la del gobernador, y el desembolso de la plata, y, ya estaba hecho todo lo demás, faltaba solamente eso, y, y eso, sí, este, en su momento, eh, cuando, se presentó el proyecto, el último proyecto, que fue aprobado, pero, este, con el gobernador, la gestión de Perotti, pero, pero nunca, no nos mandaron los fondos, y, bueno, se cambió la gestión Perotti, y entró Puyaro, y, y, bueno, y una de las preocupaciones, eh, la ciudadana, Alicia Paulone, fue de la comisaría, él me consultó a mí, cómo estaba el tema, y le dije, bueno, si vos puedes hacer un contacto, o una ayuda, este, para destrabar eso, bueno, este, y con mucho gusto lo hizo, y, y, movió los hilos, por decirte, y se consiguió, este, desembolsar esos fondos, el tema de que esos fondos, fue un presupuesto hecho, en mayo del año pasado, de 11 millones, ochocientos y pico mil pesos, pero, bueno, este, los fondos que vinieron, es sobre ese monto, vino el 70%, ocho millones, ochocientos y algo, y con ese 70%, se hizo, el cambio del techo total, este, se pagó el techo, más las manos de obra, seis millones, ochocientos y pico mil pesos, quedó un millón, trescientos y cincuenta y nueve, y mal no me recuerdo, que se compró, todos los elementos, para hacer el baño, y queda, el otro treinta por ciento, cuatro millones y medio, este, que, este, vamos, esperemos, que la rendición, ya se hizo, donde le informé, a la parte de seguridad, todo, que está hecha la rendición, para que agilicen, el otro treinta por ciento, y terminar con ese treinta por ciento, pagar la manobra del baño, este, que están haciendo, las cooperativas, están haciendo el baño, con el compromiso de cobrar, cuando venga ese treinta por ciento, y se, se hizo toda la parte, de la electrificación, que estaba, totalmente obsoleta, y ese, era el problema principal, que también, la mano de obra, y los materiales de eso, vamos a ver, si alcanza con ese treinta por ciento, eso es la, lo básico, después, la parte de la, de los jefes de la comisaría, este, pidieron colaboración, a los comercios locales, para la pintura, pegarle una lavada cara, bueno, y eso, justo antes de venir acá, estaba el comisario, ahí en la comisaría, haciendo unos trabajos, y este, llegué yo, le dije, estoy llegando, porque sentí ruido, le dije, porque llegué, dejé la camiseta atrás, y sentí una, pues que estaba trabajando, con una máquina, y entonces, así, estoy haciendo un armario, para nuestro archivo, que se yo, entonces, empezamos a recorrer todo ahí, pero le falta, mucho, y prácticamente todo, lo único principal, fue el techo, que se va a hacer el baño, y la electricación, después de eso, este, bueno, vamos a solicitar, de que, hagan un relevamiento, la parte de la provincia, ya sea, de seguridad, o a quien corresponda, del, del proyecto original, que es lo que falta hacer, con eso, y hacer un, un proyecto nuevo, es, este, la única forma, de poder terminar. Y que eso tiene sus tiempos, que a veces la gente, no entiende, o no sabe, y a veces también, algunos políticos, mal intencionados, con tal de buscar, problemas, creen que es, llamarle a, a Puyaro, o a Perotti, o que sea el gobernador, che, mandame plata, y, y hacemos nomás, y no es así. No, mirá, el día que llegó los fondos, fue así, vino el comisario, su comisario, y vino el jefe zonal, este, del norte, este, hablamos con la, con uno de la cooperativa, y nos pusimos de acuerdo, a ver, que haga el presupuesto, para el techo, hasta donde alcanza, porque lo principal era el techo. Bueno, se hizo el presupuesto, hizo todo, y con, con un acuerdo, con los jefes de la, de la comisaría, y de la zona norte, este, se hace tal, tal, tal parte. Esto alcanza para esto, esto alcanza para esto, y se, 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 se gastó toda la plata, en dos días, porque se pagó, los materiales, la mano de obra, se compró, se compró los materiales para la, para el baño, este, el compromiso de la electricidad que haga, y que va a cobrar con el 30% que viene, todo, en común, acuerdo con él. se pagó, la factura, se, se rindió a la provincia, y ahora esperamos, el otro 30%, que falta, para, a ver, hasta donde alcanza. Y después de eso, que se termina, hasta el último centavo, de, de esos fondos, este, haremos un relevamiento, de acuerdo, al, al, proyecto original, que es lo que falta hacer. Que es lo que falta hacer eso, a ver, que fondo corresponde. Y ahí, hacer otro proyecto, y presentar a la provincia. Tal cual. Intendente, el tema de la obra pública en Florencia, como viene ahora, el tema del gas, de red natural. Bueno, la empresa de gas, este, a principio de año, pidió, este, formalmente, me notificó, que se retiraban por un tiempo, de vacaciones, del personal, todo, y que se iban a, este, reincorporar, cuando, este, correspondía a su licencia. Y ahora, nuevamente, están trabajando. Ajá. ¿A qué ritmo? Este, no te sé decir eso, porque eso es un, maneja, como es, este, una empresa que ganó, por licitación, como ganó la, la vivienda, eso depende de la provincia, eso, el control de eso, no del municipio. Este, y bueno, estamos esperando que, por lo menos, la obra, sí, que es lo importante. Claro, tal cual, fundamental, yo creo que le iban a, que no se iba a hacer, directamente, porque... No, porque eso está, es una licitación, está una obra, en proceso de ejecución, y eso no se puede paralizar, tardará más o menos, igual que el tema de la vivienda. La vivienda, ¿por qué tardó tanto? Porque hubo un problema, este, del reclamo de la, de la empresa, hacia el gobierno de la provincia, actualización de precios, no sé qué, bueno, y no, no, no llegaba a un acuerdo, bueno, hasta que a última hora, se ve que llegara a un acuerdo, porque, este, vivienda, eh, me habló personalmente a mí, para que colabore, en lo que se está haciendo hoy el municipio, y se empezó a hacer el municipio ese, bueno, apareció la empresa, y se hace cargo, este, de pagar eso que estamos haciendo, pero, lo principal es que la provincia, se puso de acuerdo, este, la, la, la gestión de Puyaro, se puso de acuerdo, con la, con la empresa, la vivienda, lo que no pudo hacer, de Perotti, lo hizo hoy, y se puso de acuerdo, con la empresa. Eh, bueno, decía, hoy la relación es buena, y quería preguntarle esto, antes que se me vaya la, la idea, y, no está, descartando la posibilidad, que hay en el gobernador, estos próximos días. En principio, me mandó el secretario, y tengo el contacto, con el tema de la obra, que estamos haciendo, que en principio viene, para el 5, a 8 de, de, de marzo, y, de acuerdo a la, a la agenda del gobernador, puede haber cambio, pero, este, el gobernador, ahora viene. ¿No estará presente? Bueno, lo vamos a recibir como corresponde, y, este, y vamos a seguir gestionando cosas para Florencia. Hace, ahora, se hizo José María Berné, gobernador, que fue peronista, estableció, fue el único gobernador, que estableció la, la, por un día, la gobernación en Florencia, cuando se cumplieron los 100 años de Florencia, en el 84, yo ni existía en esa época todavía, en el 84, de, bueno, con el paso del tiempo, han pasado distintos funcionarios, Perotti visitó muchas veces, creo que fue el gobernador que más veces visitó Florencia, y lo bueno es que Pujaro, siendo otro partido político, tiene buena relación con usted, da respuestas, y también estaría visitando la ciudad. Personalmente, yo con él, no tengo, todavía, contacto, espero tenerlo en un momento, pero, con todos los funcionarios del norte, estamos en contacto, y, tratando de conseguir cosas para Florencia, en los, en los proyectos que, que están, los que faltan, así como, se consiguió los fondos, este, gas corriente de obra menores, que, este, agilizaron, ¿no? Está bien. Intendente, el tema del agua potable, un tema que, lo charlamos, todavía conocíamos, nota para la tele, pero quiero contarle, ahora que estamos haciendo para la radio, y que obviamente va a tener, y también está para Florencia, hoy para la página, ¿cómo viene hoy el tema de la Coliapo? Nos decían, sí, estamos trabajando con, con, con el municipio, es un tema complejo, complicado. este, la Coliapo, tiene el gran problema, que, antes con, el, el presidente, anterior de la Coliapo, este, públicamente, se sabe que, gestionaba en contra de, de la, de la comuna en su momento, y municipalidad después, que era Checho, este, griego, donde trabajaba él, en la cuarentena, y los profesores que trabajaban allá, me decían, Che, ¿qué pasa con este muchacho, que habla tan mal de vos? Y bueno, este, pero nunca se acercó, en la, este, en el municipio, para pedir colaboración, o algo por el estilo, o trabajar en forma conjunta, este, esta gente, continuamente, los, los nuevos, directores que están, trabajamos de diez con ellos, así que, estamos comunicados, y colaborando, en lo que se puede, en el municipio, como siempre. hubo la unión en estos días, ¿no? Con funcionarios provinciales. en ese momento fue, ahí hubo, te, te puede contar, este, cómo fue la reunión esa, que fue convocado por, ahí, por la administración de la Coliapo. Contale, Hugo. Sí, brevemente, el viernes pasado, no, este, el anterior, la, la, la comisión nos invitaron a, al municipio, a participar de la reunión, porque venían funcionarios, de la dirección de agua, y saneamiento de la provincia, más precisamente el director, y la parte técnica. Nosotros estuvimos, eh, con el concejal, Julián Mayo, y la concejala, Elba Vallejos, eh, ese día, a las 11.30, en la sede de la Coliapo, reunidos con la, con la comisión de la Coliapo, y la parte técnica que llegó, eh, no llegó allí el director, porque el director estuvo, este, fue al consejo, no sé, no sabemos, bueno, entonces, salió de la agenda eso, eh, nosotros fuimos invitados, a la Coliapo, asistimos, porque no es que asistimos, a una reunión, porque, nos invitan, estamos, este, con el problema del agua, trabajando hace dos años y pico, a partir de que, tuvimos la posibilidad, de relacionarnos, de trabajar, con la gestión de la, cooperativa de agua, porque es un problema, que nos afecta a todos, este, combinamos el año pasado, con la, que era ministra, en Farana, un subsidio, que se le fue entregado, ya era, en virtud de mejorar, y cambiar cañerías, cosa que ya se ejecutó, y se rindió, y ahora, este, lo venimos evaluando, ya desde hace unos cuantos meses, al problema del agua, que todos los veranos, se vuelve más acuciante, de hecho, el municipio, deja de regar, tiene que ser gente, a veces, porque hay que asistir, a varios barrios, que no le llega el agua, con esas unidades, con las cisternas, pero ese agua, no es un agua potable, es un agua que sirve, para el uso, digamos, doméstico, lavar la ropa, este, bueno, lavar los utensilios, bañarse, pero bueno, el agua potable, en sí, no, 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 no es la que reparte el municipio, sino que hace un paliativo, y bueno, colaboramos con eso, colaboramos con, con retroexcavadoras, cuando necesitan cambiar caños, este, colaboramos con los que necesitan, con las motoniveladoras, o con los que podamos colaborar, también ellos por ahí, a nosotros nos dan unas manos, y la verdad, hay un trabajo mancomunado, con, con la comisión, y es como tienen que trabajar las instituciones, y sí, tal cual, yo lo que veo, y que lo vemos, como hablábamos el intendente, esto no es una cuestión política, esto es una cuestión, que nos atañe a todo el mundo, y que como instituciones, tenemos que estar presentes, fuimos a la reunión, con la parte técnica, escuchamos las evaluaciones, se explicó, escuchamos como la, la, cada miembro de la comisión de la Coliapo, explicaba, de acuerdo a lo que es la experiencia, y le mostraban los caños, cómo estaban, yo creo que la parte, técnica, que es la de carrera, la entendió perfectamente, este, nosotros hicimos un reporte, y nos pusimos a disposición, de hecho, hemos colaborado, porque hay un expediente, que ya tiene número, que nos comunicó, ayer el presidente de la Coliapo, Zanier, que ya tiene un número de expediente, y que ese, a ese número de expediente, también le agregamos, nosotros, un decreto de, no de emergencia hídrica, se llama, de, este, crisis hídrica, donde, este, expresamos la, la situación que, que está atravesando, la población en general, para ver si eso, colabora y ayuda, y obviamente, con los contactos, y la, la, la gente que tenemos, nosotros conocida en Santa Fe, insistiremos, para que salga, lo más rápido posible, y ese decreto, que ayude también, al expediente general, para que vean la, que esto es una cuestión, que el municipio está, interesadísimo, que se resuelva, así que, estuvimos en esa reunión, muy potable, muy concreta, después hubo una reunión, y fotos más políticas, que, yo creo que eso, no sé, va para un partido político, y por lo que nosotros creemos, es que, se solucione el problema, para la gente, para los comercios, para la parte, de la vida normal, esperemos, y razonamos, que, el problema, quizás se solucione, con una hora a futuro, siempre pensando en el futuro, con una extracción del agua, directamente del río Paraná, es una hora muy ambiciosa, pero es lo que nosotros, este, pedir y peticionar, en vista, que queremos ser una ciudad, que tenga las cosas, como corresponde. Bueno, soñar no cuesta nada, soñando, se llevaba a Florencia Ciudad, no fue fácil, hubo muchos proyectos, y un día, se dio, y Florencia llegó a esa ciudad, cuando nadie daba, o muy pocos, tenían esperanza, que Florencia sea ciudad, era impensable, año atrás, que se dictó una carrera, terciaria en Florencia, y se está dictando, obviamente, que hay que mejorar mucho, pero, por primera vez, en lo más de 100 años de historia, se logró, dictado una carrera, a nivel terciario, el tema de los terrenos, nos preguntaban, acá en el Facebook, el secretario, de la entrega de terrenos, que algo ya lo dijo, hoy, que en realidad, se sigue con todos, los trámites jurídicos, por eso, todavía no se han entregado, en los lotes nuevos, que se compraron. Lo va a explicar bien el intendente, pero, respondo a eso, con respecto a, primero, antes de que se me vaya, también una consulta, lo que dijo recién, el negro, entre el 8, y el 5 y el 8 de marzo, podría ser la fecha tentativa, depende de la agenda del gobernador, de la entrega de las viendas, porque ahí, están preguntando, algunos adjudicatarios, y con respecto a los terrenos, es esto, lo que estamos diciendo, también se lo utiliza, políticamente, pero, seriamente, cuando hay que hacer las cosas, cómo se recuperaron, muchos terrenos en la localidad, siendo las prescripciones administrativas, que es un trámite, que demora 3, 4, 5 años, pero, logramos hacer así, la recuperación del terreno, por ejemplo, para las instituciones, como la Fundación Florecer, el Club Abuelo, el Club Diabético, y se le entregó, a las instituciones, así también hicimos, el playón deportivo, en esos terrenos, que recuperamos, así también estamos, donde se hizo, las 30 viviendas, que ahí hay una polémica, que no quería, hay concejales, que no querían, que utilicemos eso, para hacer, estas 30 viviendas, que tanta falta, le hacen a la gente, hoy están concretadas, pero primero, hubo que recuperar, los terrenos, y esto no te lo regalan, esto hay que hacer, un proceso, donde intervienen, abogados, remensores, intervienen, este, digamos, después la parte, de, escribanos, y toda la parte, que tiene que ver, con la provincia, para que se aprueben, los planes, para que pasen, a nombre del municipio, para que el municipio, le dé el destino, que corresponde, o vivienda, o un equipamiento, o un terreno, para, para una institución, que le soluciona, un montón la cosa, todas esas cosas, no, no, no se hacen, no, no, nacen de un repollo, sino que son gestiones, que la gente tiene que saber, y que cuando hay, un, una conducción clara, como tiene el intendente, vamos a hacer ese lugar, esto que está pasando, en los lotes, que estamos hablando, que es la consulta, es un proceso, estamos en la parte final, estamos en los loteos, de 300, lotes de 12 y medio, por 25, que van a ser la solución, definitiva, de un terreno, para muchas familias, que están esperando, pero no se puede entregar, un pedazo de pasto, con un papel, este, que no le va a servir, estamos por entregar, un lote, con la mensura correspondiente, como corresponde, para que allí después, vengan las obras, que necesitamos, ya sean viviendas sociales, ya sean, un, un, un polio deportivo, como estamos haciendo, un equipamiento, una escuela nueva, una comisaría nueva, lo que sea, pero tenemos, que hacer las cosas bien, no utilizar, la necesidad, para hacer política, y después, cuando, si tenemos la oportunidad, de tener los problemas, no vamos a ver, para donde hay para, nosotros lo estamos haciendo seriamente, y sin mentirle, por eso lo comunicamos, y lo repetimos muchas veces, estamos cerca, de conseguir, y de terminar, este trámite, que es larguísimo, que tiene, los terrenos tienen que tener, un estudio hídrico, un estudio ambiental, todo eso ya se está haciendo, y bueno, finalmente, aprobar, la urbanización, que no, 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 no es un dibujo nada más, sino que tiene, un montón de filtros, que finalmente, es la provincia, y este, es Catastro la que aprueba. ¿Algo más para agregar, Secretario? Simplemente, volver a invitar a la gente, que la municipalidad, está trabajando muchísimo, hoy a los corzos, la parte de cultura, con las comparsas, con las murgas, y mañana el deporte, el torneo este, de la liga de volei, laburamos todos los fines de semana, para que los jóvenes, tengan alternativas, las familias, y bueno, seguimos trabajando, al pie del cañón, como decía el intendente, no hubo vacaciones, no hubo nada, nosotros entendemos, la crisis que hay, y le vamos a poner, siempre el pecho, y la cabeza, para salir adelante. ¿Intendente? Sí, bueno, yo quiero aclarar, por el tema de los terrenos, que son 330 loteos, que están mensurados, y se lo van a entregar, con la escritura, cada uno. El tema es que, hoy se está terminando, el estudio hídrico, de que garantice, que esos terrenos, no van a ser inundables, un estudio, que se está haciendo, hace dos años, y lleva su, su tiempo, y, y está a salir. Y la otra, el tema de, no puede entregar un terreno, sino tener servicio de agua, y luz, que es lo básico, así que la gente, tiene que tener, la paciencia necesaria, si hubiese sido, que teníamos los papeles, en el, en el dos mil, este, veinte, este, teníamos, hoy teníamos, 330 viviendas, porque había un plan nacional, de urbanización, con cloaca, con pavimento, con todo, y bueno, este, se perdió el tren, tenemos que seguir esperando, el próximo, así que ese es el tema, de esa, de esa vivienda. Y hay una escuela también, que no había terrenos con títulos, creo que, No, y bueno, eso, ¿por qué se atrasó tanto Florencia, con vivienda? No había terrenos con títulos, para entregar, los proyectos, en la, este, en la provincia de la Nación, ¿por qué se hicieron las viviendas, al fondo, cuatro kilómetros, de la ruta 11, al oeste? Porque el único terreno, que estaba habilitado con títulos, era el terreno, de la, el día forestal, y cuando salieron, esta, estos títulos, que es, eh, ahí, las 30 viviendas, Fabio Avila, y la ministra Vallejo, este, votaron que no se hagan las viviendas, ahí, hay que dar con el nombre, y, y ha perdido, mira si en ese momento, Fabio Avila era presidente del consejo, hoy, esa vivienda no se hacía, ¿no? Y no, porque tiene doble voto. Porque él, como usa presidencia del consejo, para, para oponerse a todo lo que es el proyecto del municipio, y los proyectos del municipio, primero pensado para la gente, beneficio general, este, que es el fin nuestro, no, por opositor, este, usar, no, para la cabeza fría, y oponerse a todo. Hoy, Saqueira y, este, y, y Fabio Avila, están en ese sentido. En ese, mira, en ese momento, cuando se aprobó, que se haga la vivienda ahí, decir que fue, que estaba Guante Romero, como presidente del consejo, y estaba la Alicia Paulone, este, que usaron el sentido común, que era para beneficio de la gente, hacer, esa vivienda. O si no, esa vivienda, a los beneficiarios, hoy no estaban. Quería que, que siga habiendo, una cancha de fútbol, que, hoy tenemos polideportivo, cuatro hectáreas, porque nosotros tenemos programado, muchas cosas para la ciudad. No cerrarnos en una cosa, por oposición, no, eso debería, agregar, no, es cierto. Y Walter, hablando de Walter Romero, fue un buen, eh, buen opositor, un buen presidente del consejo, y tuvo un gesto, que creo que nunca, en los últimos años, no tuvo, que fue, cuando operó las elecciones, fue a saludar, junto con Muchuda, la sede del justicialismo, algo que, que quedó en la historia, y para recordarlo, porque habla de la educación, de la convivencia, democrática también. Intendente, gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Narciso, así que bueno, creo que, en general, se le aclaró muchas cosas a la gente, y espero que le sirva, este, y que no crean, en la mentira, que, que siguen operando, con los trolls, de, de que, que tienen, operando como, el gobierno nacional, salen, algo, en contra del gobierno nacional, y, y lo salen a atacar a todos, como los artistas, como, a los puntuales, este, políticos, a todos, acá tenemos que trabajar en comunidad, y para la gente, así que, y bueno, este, como siempre, agradecer, a todo el personal de planta, que está, la predisposición, como el primer día de incorporación, este, yo le dije, lo reuní, el primero de marzo, a todo el personal, el primero de febrero, el primero de febrero, hablando de marzo, antes de eso, va a dar su mensaje, ahora en marzo, al consejo, por supuesto, como corresponde, la, la ley marca así, este, no, este, reuní a todo el personal, le dije que, que el personal, que trabaja en la municipalidad, ya sea, de eventual, contratado, o de planta, él, él, representa, lo que es la municipalidad, si ellos hacen bien las cosas, toda la municipalidad, funciona, y hay personales, muy responsables, y hay otros, nada responsable, eso se lo dije, y le pedí la colaboración, de que trabajemos todos juntos, para, para la, este, la ciudad que, que avance, que esté, este, cuidada, controlada, y, y para el bien del vecino, tal cual, Intendente, gracias por este minuto, que siga bien, y buen fin de semana, gracias, Marcillo, hasta la próxima, veremos cómo hacerle, el libro, Boca mañana, secretario, muy amable, muchas gracias, felicitaciones a los, nuevos gasistas, matriculados, de la provincia, se han recibido esta semana, cinco o seis, así que, felicitaciones, tenemos seguramente, gracias,